Voy a darle al compadre para con la raza, dice, algo de charme compadre, ¿y cuáles? Un amur a veinte, un amur a ganar por otro, la atención de la cultura mucho compadre, con la raza, vaya bien, dice Dice, que te va a llamar, porque lo mereces, aunque yo con eso, no gado intereses De chingar a tu abuela y también a tu madre Pero soy más cura, si hago sedidades Tengo de cabeza a San Martín de pobre Porque quiero verte, que sufras, que llores Estás retocado, soy cabrón y medio Y cuando me plavore, me desplago luego Para mi fortuna, tú eres la número 20 Divertida nunca y aburrida siempre Y encima de hermosas, mi culpa de llanto Por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada por tu naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pidas perdón por ser tan cabrón Con su arteriosito hasta te perdona Como dice Como dijo el puto capaz, no cantamos la voz Para mi fortuna, tú eres la número 20 Divertida nunca y aburrida siempre Y encima de hermosas, mi culpa de llanto Por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada por tu naturaleza A ver si un día de estos vas y te confiesas Y pidas perdón por ser tan cabrón Con su arteriosito hasta te perdona ¡Vale! ¡Vale!